Saludos, soy María Ángeles Abaga Mañé. Otro asesinato en los mataderos para personas que tiene el dictador Obiang por todo el país. Esta vez le ha tocado el turno a don Julio Obama Mefuman, de nacionalidad española, y sirvió al ejército español. Julio fue secuestrado en Sudán del Sur en noviembre de 2019, junto con otro español, Feliciano Famangue, y otros dos residentes en España, Martín Obiangondo y Bienvenido Ndongondo, que a día de hoy tampoco sabemos cuál es la situación de ellos. Hace unos días, el periódico El País publicaba que la Audiencia Nacional Española investiga a la cupla del dictador que encabeza a su hijo, Carmelo Unvonovian, alias Didi, por secuestros y torturas. Ese artículo del país señalaba el secuestro de estos cuatro señores, que, como hemos señalado antes, entre ellos había dos españoles, que sirvieron en su día al ejército español. Por lo que, exigimos al gobierno español, y en particular al ministro José Manuel Álvarez Bueno, que tome acciones correspondientes y contundentes sobre este asesinato, al mismo tiempo que le exigimos que interceda por los que quedan en esos mataderos, si es que quedan con vida. Esperamos que la incapacidad del gobierno español sobre los españoles torturados y asesinados por el tirano Avian tome su fin con este crimen. Este asesinato de julio llega en medio de otra ola de inestabilidad, del caos, del descontrol, provocado, por, como no, del régimen sanguinario de Guinea Ecuatorial. Hace días, el jefe de prensa del dictador, Luis Ndongo Oguno, comunica en la televisión del dictador el fallecimiento de este. Ahora después, desmiente la noticia y culpabilizando a los usuarios de las redes sociales de ser los que han difundido la mentira. Algo muy típico de este régimen. Comete un error y la culpa es de la población. Y eso conlleva amenazas y castigos. Esta vez, el castigo ha sido la subida de las tarifas de Internet. Pero lo cierto es que entre una cosa, entre una noticia y otra, el dictador no aparece en ningún lado. Nadie, ni siquiera esa población que supuestamente le vota un noventa y pico por ciento, conoce su paradero. Su banda de matones tiran de viejos archivos sacando en la televisión y así vender a la población que está bien y vivo. Pues esa misma población, que somos la mayoría, exigimos su comparecencia. La misma exigencia hacemos al tonto de su hijo, Teodoro Ngemo Biamangue, que deje de jugar a formar un gobierno ilegal. Un gobierno fantasma que no reconoce ni la comunidad internacional. No se pueden nombrar embajadores cuando ni siquiera hay un ministro de asuntos exteriores. Pero, en fin, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Don Julio Obama Mefuman. Que tengas buen viaje y descansa en paz, compañero. Gracias.